Buenas compañeros, vamos a ver, aquí tenemos un disco mecánico, un HDD, y esto es una unidad sólida, un SSD. Ha habido bastante polémica en el aspecto de llamar a este disco sólido. Está mal dicho porque no tiene platos, porque no tiene materiales móviles mecánicos dentro, y no lleva los platos o los discos. Pero se le llama así, se le conoce así, y os voy a decir por qué. Yo aquí en mi ordenador tengo un SSD de 1TB, y sea SSD o sea disco HDD, yo voy aquí a utilidades de disco, y lo reconoce como un disco. ¿Vale? O sea, lo reconoce como un disco, vas a administrador de discos. Aquí, en este equipo, aparece como disco C por defecto, siendo un SSD. Al igual que en numerosas páginas, tanto tiendas online como páginas de internet, se le llama discos duros SSD. Es verdad, y los que critican que les llamen disco SSD, tienen razón, pero hay que ser un poco más flexibles. Creo que a veces queremos ser más técnicos que otra cosa, y se sobreentiende. Es conocido como disco porque hace el papel que hacía antes el HDD. Creo que todo el mundo entendemos si es un SSD o es un disco SSD. Aunque esté mal dicho, se le llama así, el propio Windows lo llama así, y muchas páginas y tiendas online lo llaman así, y se le conoce así. ¡Hasta la próxima!